El combinado de Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca se queda con la serie por varida ante el líder Pericos de Puebla en la Liga Invernal Mexicana. La novena que dirige el Flamingo Bojorquez llegó al parque Vasconcelos con la consigna de obtener triunfos, ya que después de haber caído en Moro León, el standing se apretó y la escuadra bélico Escarlata había salido de puestos de playoff. Para el viernes por la noche, los locales aprovecharon par de entradas para llegar el primero de la serie. Diablos Guerreros armó rally de 5 en la tercera y de 4 carreras en el cuarto episodio, apoyando en ambos ataques Iván Terrazas. Con pizarra de 9 a 1 culminó el duelo del viernes, siendo el pitcher ganador Antonio de León y el derrotado Omar Lozano. Ya para el sábado, la mata siguió dando para el representativo de México y Oaxaca. Con ataque tempranero, se fueron arriba en la pizarra 3 a 0. Para la sexta entrada, Pericos de Puebla anotó una rayita para poner el 3 a 1 en el score, el cual se modificó en ese mismo episodio. Diablos Guerreros volvió a poner 3 de diferencia. Al siguiente capítulo, los locales anotaron par de carreras para poner cifras definitivas. 6 a 2 vencieron a los líderes Pericos y de paso aseguraban la serie en el Vasconcelos, además de que con el triunfo regresaban a los primeros puestos de la Liga Invernal Mexicana. Para culminar esta única serie jugada en el Vasconcelos, el tercer juego fue de muy buena manufactura en el picheo. Las dos novenas se enfrascaron en un encuentro que únicamente tuvo una carrera, producción del oaxaqueño Manuel Cruz tras recibir golpe en el primer inning. De ahí en adelante, los lanzadores colgaron roscas en la pizarra, manteniendo el 1 por 0 durante los 9 episodios. El pitcher ganador fue Fabián Anguamea, quien trabajó por espacio de 7 entradas completas, ponchando a un total de 12 rivales sin permitir carrera. Tras la barrida obtenida en el Vasconcelos, la novena México-Oaxaca trepó 3 puestos y ahora se colocan en segundo lugar del standing con 20 triunfos por 20 descalabros, quedando solo por debajo de los Pericos de Puebla, quienes aún con los descalabros se mantienen alejados en solitario con récord de 25 ganados y 16 perdidos. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!